Ah, un instante de tu amor Mira lo que dice este canto hermano Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría Tu encuentro esta vida Pero no importa qué va a pasar No me importa qué esperar Un momento en tu presencia Un instante de tu amor Un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría Revolvería Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Un momento en tu presencia Por un minuto nada más Por un minuto nada más Lo que tenga que esperar Lo que tenga que esperar Lo que tenga que esperar Un momento en tu presencia Que me siento Que me siento Agora irmén No le gustaría pasar A la tarna Manosamente No puede hacer aprender Esa no esperanza Un momento en tu presencia Me sino hanle En esta noche Para él